Hola chicos, el día de hoy corrí, corrí porque tenía una cita, me hicieron por primera vez extensiones de pestañas, no sé si lo puedan ver, 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 bueno les voy a enseñar. Quiero mostrarles un poco de mis ojos cuando salieron, salieron rojísimos, pero lo más rojos que se pueden encontrar en la vida y chéquense. Todavía tiene un poquito de rojo, no sé si soy exagerada, pero realmente me ardió. Chicos, esto es un poco de la actualización de mis ojos, quiero enseñarles. Se pusieron muy, muy rojos. Si ven, todo, todo lo de abajo, de un lado y del otro, está súper, súper. La verdad es que no me duelen las pestañas, las siento súper ligeras, todo bien, todo lo siento perfecto, pero los tengo muy, muy rojos, demasiado rojos. Y si mañana sigue así, yo creo que voy al doctor. Ando, yo voy a entrar. A ver, con permiso. Ahí está. Chicos, este es el momento, voy a abrir la carta. Dice, manchero, te dejé el bol ese en el baño, tercer cajón. Chicos, díganme, si abro el tercer cajón, ¿lo abro? Sí.